Seguimos pasando señores Estuvimos aquí De muchos años Desde cuando yo venía aquí al Festival de Salsa Fue un tema de los más Solicitado en esa época Y todavía no he podido salir del repertorio por su sabor Es un tema en homenaje al grande De la música Mario Grillo Machito Con mucho cariño para todos ustedes Algo que dice así A comer 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 Aprobando una paella Yo le doy mi corazón Yo le brito como mi amor Si ella me cocina pa' que me da Aprobando una paella Muchos navarros me la cortan Aprobando una paella Un heroizo, un heroizo Aprobando una paella Que no le gusta comerse una paella Aprobando una paella Mira como de eso que me diga Aprobando una paella Aprobando una paella Aprobando una paella Como quiera yo te doy mi corazón Aprobando una paella Como usa cebollita mi piano Aprobando En el piano Y el corazón Nuestro pianista Aprobando una paella Aprobando una paella Juega en el comuna ¡Viva Corazón! 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 ¡De nuevo! ¡Ay, Dios mío! ¡Final, lo que a mí! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A ti, para mí, para mí, para ti. ¡Oye, qué rica pagella! ¡Por qué no le gusta comerse una deliciosa pagella는데! ¡Sávara, matí! ¡Makini, matéri! ¡Fuera! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no